Ingrid Mars celebra que su hija Martina se cante ella misma el cumpleaños al ver del desayuno unas panquejas. Realice que cualquier pan es motivo para que Martina cante las mananitas, pero en realidad no es su cumpleaños. Es tu pastel de cumpleaños Martina. Sí, ay, 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 tuyo. En realidad mama se consigue aquí. ¡Qué rico! Ay, ¿qué le vas a poner? A ver. Am, am, am. Sí. ¿Dónde está tu temedor? Ay, qué rico. Qué rico desayuno Martina. Am, am, am. Ay, qué rico. Ter... ¿Qué? Ay,ertita. Oye, ¿cómo te llamas, eh? ¡Nina! ¿Nina qué? ¡Mamá! ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Y cuántos años tienes? ¡Dos! ¡Ay, sí es cierto! Y comes muy bien, ¿verdad? ¡Ay, qué rico!